¡Ay, mamá mío, chaval! ¡Ay, mamá mío, chaval! Y yo que nadie cortar podría esos lazos que nos unen ¡Ay, mamá mío, esos lazos que nos unen! Si me dejas de querer, aún me niegas tu cariño Bañe bien lo que te digo Que ante nada me desembocé La vida que tengo se termine ahorita mismo Amado mío, se termine ahorita mismo ¡Ay, ay, ay! ¡Díselo, chaval! ¡Párense, ay, ay! ¡Oye, tengo una vaina para ti! Yo la quise con el alma Ella a mí me traicionó Yo la saqué de la barra ¡Ay, miren cómo me pagaba! Un día mientras trabajaba El teléfono sonó Me dijo que se mudaba Y él quería decirme adiós Yo corrí para la barra Yo corrí para la barra Donde un día la conocí Y me dijo, ay, un amigo No la he visto por aquí Olvídala, compañero Que hay que tener corazón Si a mí me engañó primero Brindemos por su traición Si a mí me engañó primero Brindemos por su traición A Uy, me le gusta esta otra bachata Que está en la mayor ¡Ay, mamá mío, chaval! ¡Ay, mamá mío, chaval! ¡Ripití! ¡Ripití! Morenita mía Si es que tú me quieres No me desespere Brinda mi alegría Que la simpatía De tu amor me mata Me hervaste muchacha Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma Sabes que en ti creo, mi amor No te callo Yo me siento extraño, morena Cuando no te veo hoy Mujer preferida Dame el corazón Y en esta canción Yo te ofrezco mi vida La luz encendida Tu amor me mata Hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma ¡Oye, bate! ¡Díselo, se ve! Música Música Tres copa y copa Se acaba mi vida ¡Eso! Llorando en silencio Tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no la mata el licor En cambio ella sí me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emparrache Tú sepas lo que llorar Esto es otro dice Se me fue la mujer que me adoraba Sin decirme ni siquiera hasta luego Yo pensé, yo pensé Si lo olvido, no es posible que me mate el pensamiento Oh Dios mío que estás en esa ruta Y con dos ojos que vigilas el montente Yo no sé, yo no sé Si lo olvido, no es posible que me maten los recuerdos Se fue sin decirme nada Ni siquiera hasta luego Si lo olvido, no es posible que me maten los recuerdos No sé, yo no sé, yo no sé Si lo olvido, no es posible que me maten los recuerdos Ay, y oye una vaina Improvisando Esto es improvisando Quizás una cosa Y a ver tanto Un disco para culminar Desafenecido amigo mío Víctor Esteve que tú lo hiciste El Chaval Oye Fabio El que dice lo que quiere ni toca Escuchar lo que no quiere Son cosas de las leyes de la vida Y el que persigue placeres se choca Pues te va a deshojar las rosas Como un camino de espinas Y duele un triunfo convertido en derrota Lo digo por la experiencia de mi vida Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo por la experiencia de mi vida Porque hasta ayer me puse a analizar mi vida Y comprobé que mi locura fue por vivirla Siempre me pasa desolación Porque a una joven así siempre se imagina Que puede hacer y deshacer Pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Y así tomándolas por diversión 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 Y el que cultive el cañón Recobe traición Quien juega con amor Hasta su amor Olvida Y yo de tanto mujer al amor Sin un amor He quedado en la vida Y yo de tanto mujer al amor Chaval Sin un amor He quedado en la vida ¡Ey! ¡Guambi Rodríguez! ¡Muchas gracias! Gracias Chaval Por invitarme De verdad Muchas gracias ¡Gracias!